Dice, encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme. Han habido shows memorables en las noches que se llamaba Habana, en Monterrey. Nuestro primer Corona Music Fest de 120 mil personas. Le tocamos también con Underworld, tocamos con Movi. Se han robado equipo cuando el staff se está yendo, ¿sabes? Se han robado cosas. También una vez me robaron una mano armada. Trabajaba en una casa de cambio de un tío. Y llegaron y dame todo y el pato estaba así y yo. Todo, ¿cómo pasa? Una vez. Este, un piano acústico y como quieran... Uy, pues ahí sí, hermano. Más bien se te haría que me manusearan bien macho. Sí, no sé, yo, de un piano, de todo. ¿No? Una razón. Me sobra... Hubo una cuando íbamos a presentar nuestro primer disco, Música Moderna, aquí en el DF. Nos fuimos una noche antes a WFM a hacer promoción y andábamos con un grupo de españoles. Kunse, ¿no? ¿Te acuerdas? Esto es... Y agarramos una fiesta... Telefunke. Telefunke. Ajá. Y agarramos una fiesta en un hotel por... Por este... ¿Dónde están las muchachas en la noche? Sullivan. Sullivan. Pero no con muchachas. Pero ahí fue el fiestón. Dios mío santo. Me arrepentí tanto el otro día. Después de muchos años, por ejemplo, cuando estás chavo, ya sabes, ¿no? Aceleras de cero a doscientos en tres segundos y no bajas la velocidad. En un rato, tú viajas y todo está padre, pero ya más de grande te vas cansando un poquito, ¿no? Como que ya... También la edad y la fiesta ya no es igual. Este... Obviamente hay buenos momentos, ¿no? Pero... Si llega de repente a ser un evocador. Para querer, no necesito una razón. Me sobra mucho, pero mucho corazón. ¡Oh, oh! Subteítulo 10 � de Viana Subte bom Para poder, no sobra, simplementeami fuerte. Existe contra una columna para poder, porque... Todo conoceheadedza, así sabes, eres findse un Veracruzado. Conllezadetermad, ¿no? Toda las cosas выглядят, si, tienes que hacer después. Conlleza demo